Bienvenidos a un nuevo video de Wackfuck con su amigo Benne Capuyol En esta ocasión vamos a tratar un par de temas relacionados con el gremio de Yucatercos El gremio que estoy actualmente, mirete Valietti, llevando a cabo con... No, el gremio que estoy llevando a cabo prácticamente hasta el momento tenemos 108 miembros Y mucha gente pide lo que ya conocemos como unirse, más por el estilo Pero pues por mi situación vamos a llamarlo de esa manera Le doy más privilegio, ya lo habré mencionado en algunos de los videos de Mimol Que les doy más privilegio al canal de Youtube, luego a mi personaje y de último al gremio Por lo tanto escogí a tres personas y hablé con una de ellas, me falta hablar con los otros dos De todas maneras les puse el rango en los cuales doy derecho prácticamente a hacer lo que sea con el gremio Sé que puede ser un arma de doble filo, pero son personas que con el tiempo he visto en tanto en los comentarios del gremio Porque no muchas veces hablo con ellos, pero si veo los comentarios del gremio Vi que son activos, son muy buen nivel y ayudan mucho a la gente Algo que por su parte yo no hago, yo realmente me dedico o a aleviar o me dedico prácticamente a subir videos al canal Y no le presto ni atención, por ejemplo cada vez que grabo un video quito el chat del gremio Para que no se vaya amontonando aquí y lleguen a pasar cosas como la última vez Así que aprendí mi lección y le empecé a quitar Bueno, ¿quiénes son estas personas? Vamos ya a hablarlo bien Como ya sabrán el gremio de Yucatercos utilizamos lo que vendría siendo el sistema que dije de Pokémon Entre los rangos por así decirlo Porque estaba el otro de One Piece que estaba muy bueno, pero no teníamos nada más con que compararlo Pedí que me mandaran al Facebook algunas opciones Y prácticamente no llegó ninguna más que la de One Piece, que pongamos Junkos, que pongamos Rey de los Piratas Y hasta que tengan algunas más opciones las subirán a una encuesta y las irán respondiendo el que más quiera Pues esa utilizaremos por lo pronto Vamos a utilizar esta de Pokémon Que tenemos al miembro usual que es cuando entra al gremio que no puede hacer prácticamente nada A los Pokémon que tampoco pueden hacer nada que son los héroes de los personajes A los aspirantes que lo único que pueden hacer es reclutar miembros A los líderes del gimnasio que pueden reclutar miembros y sacar algunas cosas de los cofres Que prontamente tendremos para el gremio en sí También tenemos al alto mando que solo son 4 personas Que pueden tanto reclutar miembros como echar miembros Esto no, perdón, esto no Comprar mejores para el gremio, no Sacar algunos objetos de los distintos cofres que vamos a tener Y por último sacar, perdón, y por último tenemos a los ex campeones Que son las 3 personas que me van a ayudar con el gremio Estas personas pueden reclutar gente, echar gente No van a poder modificar ni suprimir rangos todavía Eso es lo único que voy a tener el derecho de hacerlo por así decirlo Por ser el líder o campeón del gremio, por así llamarlo Pero van a poder sacar objetos de los cofres Van a poder editar descripción de los gremios Van a poder editar el mensaje siempre que quieran dar algo a conocer No hay ningún problema Pueden sacar las camas de los cofres Son 3 personas en las que no quiero equivocarme Yo confío en ellos y si llega a pasar algún atracado Pues ya yo me lo veré con ellos Van a poder gestionar el mercamundo Que cuando salgan las subastas Otra cosa me preguntan mucho Yo lo decido, Ankama cuando ve que ya hay más gremios abandonados Que tengan un mercamundo Saca las subastas de los mercamundos Y yo intentaré comprarla lo más posible Lo único detalle es que necesitamos una puja mínima de 50 millones para asegurarnos un mercamundo Porque la vez pasada se vendieron en 30 millones el más barato Así que pues a sacarla a todas las camas Ese es otro punto El que sea líder del gremio y el que estos campeones ayuden al gremio No significa que van a prestar, regalar camas o algo por el estilo No por serlo es su deber Si ellos quieren y si confían en la persona para que se los devuelva se los darán Entonces yo prefiero tener todas mis camas Y en un futuro gastarlas en un mercamundo Que ir regalando o donando camas al resto de la gente Eso sí, en fechas especiales, sorteos y cosas por el estilo No tengo ningún problema En por qué no dar allá medio millón Dar allá un millón si es el caso Si me sobra o tengo de más Con mucho gusto Recuerden que cada uno de ellos Tiene al menos a su personaje Y algún par de héroes A los que quiere equipar Y pues camas nunca sobran Si vas a equipar a más de un personaje Yo lo estoy sufriendo mucho Con 6 personajes Para ellos pueden decir No, pues Puyol tiene 5 millones de camas Puede regalar algunas Estás de acuerdo que tengo que equipar a 6 personajes Divide esas camas entre 6 Ok, tú tengo 6 millones Tendría un millón con cada personaje ¿Para qué me da un millón? Para un personaje de nivel 180 Para nada Prácticamente Necesito tener mucho, mucho más Para equipar de esta manera Y yo soy de por sí muy codo Y prefiero romperme la espalda Sacar en la reliquia A base de esfuerzo Que comprarla Así que pues También eso nos lleva A ahorrar para el mercamundo Bueno, ya de lleno ¿Quiénes son estas 3 personas? A las que elegí como ex campeones Tenemos a Demonic Que sea Demonic Que lo vemos mucho en los streams Lo veo muy activo a veces en el chat A Luffy Que últimamente no estuvo activo Prácticamente para nada Pero es porque no tenía una PC Y es uno de los primeros seguidores Que tuve en el canal de YouTube O no de los primeros Pero de los más activos Sin duda alguna Y tenemos a Black Fletcher Que también tiene esto de Bastante actividad del canal De hecho En el canal, perdón En el gremio De hecho Cuando hablé con él Estaba ayudando a algunas personas A pasar ciertas más Aparte de que Luffy Se gana el puesto Por la cantidad de puntos Cada un lado Demonic Por el nivel que tiene Y por las ganas que tiene De ayudar a la gente Que de vez en cuando Veo que ayuda a bastante gente Y Black Fletcher Porque de por sí Ya hablé con él Y esto de Ayuda mucho En gran medida A la gente del gremio En cuanto a los altos mandos Debo tener exactamente Cuatro Que son Los que tienen Los puntos de gremio Más altos Prácticamente De estos Cuatro altos mandos No debe haber Alguien más Que tenga más puntos de gremio Que ellos Puesto que Es una carrera Como van subiendo Al gremio de Yucatercos Entras como aspirante Si en puntos de gremio Superas A algún líder de gimnasio Adquieres el título Del líder de gimnasio Si después superas Algún alto mando Adquieres el título De alto mando Por el momento Los escampeones Los voy a dejar así A menos que ocurra Algún Artercado O algo por el estilo Ponemos a los líderes De gimnasio Que son Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Ninguno de los aspirantes Por lo menos Debería tener Más puntos Que algún líder de gremio Que algún líder de gremio De hecho Acá me acabo De dar cuenta De algo Vamos a aprovechar Para cambiarlo Que este aspirante Tiene más puntos de gremio Que un líder de gimnasio Y automáticamente Pasa Él a ser Un líder de gimnasio Como pueden ver Todos los demás Tienen Bastantes pocos Algunos tienen Unos 500 Que ya están allá En esa recta Para convertirse En líderes de gimnasio Y todos los demás Tienen una cantidad Un poquito Baja de puntos De hecho Acá tenemos Un par Que tienen Bastante Pero porque son Pokémons Porque son héroes De esos Como se dice De esos aspirantes O de esos Líderes de gimnasio O alto mando Entonces esta es la cadena Que estoy llevando Ya en un futuro Pues probaré Con otro tipo De rangos Para irlos creciendo Sin más Quiero hablar Antes Con Dedicar esta parte A la gente Del gremio Y sobre todo A los escampeones Si es que llegan A ver este video Que tienen el derecho Tanto de comprar Cualquier bonus Con los puntos De gremio Que ustedes quieran Pero lo único Que les voy a pedir Es que se aguanten Un poquito Antes de poder Comprar el bonus Que decidan Para llegar Al de Esto aquí Al de Este que necesitamos 20 mil Para aumentar Nuestro límite Muchas veces Superamos el límite Prácticamente En dos días Hoy Tendrá 5 o 6 horas Desde Que se hizo El cambio De día Y esto Para donar Los puntos Ya llevamos Dos mil Prácticamente Lunes o martes Ya no tenemos Puntos para donar Entonces Quiero poner Esos mil No hemos cambiado De nación Somos de Montarianos Pero se acepta Cualquier persona Que quiera entrar No nos importa El level Al menos No hasta el momento Hasta que ya seamos Ya 200 personas En el gremio Empezare a checar levels Para ir sacando Inactivos Y poniendo activos Personajes que sean activos Y todo lo demás Pero por el momento Cualquier persona puede entrar Como pueden entrar Ya sea mandándome A mi O a cualquiera De estos 100 personajes Que hay en el gremio Un MP Diciéndole Oye Quiero entrar al gremio No importa el nivel Como ya lo dije Simplemente Los aceptamos Y empiezan Su carrera Para ver si logran Convertirse en líderes De gimnasio O en miembros Del alto mando Del gremio De yucatecos Bueno Eso es todo por este video Espero que los hayan disfrutado Y sobre todo Que los haya informado Un poquito De las cuestiones Que estoy planteando Para el gremio Una vez más Lamento No darle El debida atención Que se merece Una vez que Tenga más tiempo Porque tengo Los videos que subir El trabajo Que me consume 8 horas diarias El dormir Que también me consume Vamos a poner 6 horas diarias Porque pues No siempre duermo Esas 6 horas diarias Y el Leviar a mis personajes Para poder hacer videos Voy a subir primero El de mi mol Antes que este Para que vean Lo difícil Que se me hizo hacer mi mol En hardcore mob Y tenían personajes De nivel 180 Todos O sea Es complicado La verdad Es muy complicado Bueno Como iba diciendo Recuerden que pueden seguirme En redes sociales Tanto twitter Como facebook Donde normalmente Publico los links De los videos Que voy subiendo Al canal de youtube Así como en el twitch Donde hacemos los streams De level De level De ayuda a suscriptores De level En ellos Si no tengo ningún inconveniente En ayudar a la gente Del gremio Y ayudar a todos Los suscriptores Porque son los días Que no trabajo O trabajo menos horas Y puedo jugar más tiempo Entonces esas tres horas Que se que no son muchas Se las dedico A la gente del gremio En general A todos los suscriptores Entonces Si fuera de esas tres horas La verdad Dudo mucho Poder ayudar a alguien Lo más seguro Es que esté centrado En leviarlo O esté grabando O esté haciendo alguna misión Que quiera hacer para mi Entonces Fuera de esos días Como digo Es muy poco probable Que los ayude Yo fui Benecapullol Y nos vemos El próximo video Adiós Hasta luego Mejor Bueno Bye